Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Dos mujeres, un camino, ese ha sido mi destino por vivir una ilusión. Mi sueño se terminó cuando ella apareció, yo era tan feliz con él y ahora me pregunto, ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma. Mariposa que no voló, una flor que se marchó, eso es hoy por culpa del hombre que me engañó. Dos mujeres, un camino, dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene por mí la vida. Son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan. Y tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran. Que difícil mi destino, me atormenta porque yo a las dos las quiero conmigo. En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas. Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño, por Dios bendecido.